ninguna iglesia en ningún pastor tiene todo todos tenemos un parte y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local y esto es lo que nos apasiona la iglesia local hey qué tal y bienvenidos al haciendo iglesia podcast yo soy taylor y aquí estamos con mi padre el pastor robert buenos días una vez más buenas tardes pero gracias por una vez más conectar con nosotros ya y bueno queremos seguir porque ya estamos anunciando un par de eventos ya hay varios anuncios si algunos han estado preguntando y haciendo iglesia presencial cuando va ya estamos comenzando de tomar pasos y estamos del 18 al 21 de abril ya me olvidé decir esto la semana pasada abril estamos en buenos aires en y matanza en argentina va a ser buenísimo si va a ser muy buena y luego estamos en colombia el 29 26 27 28 29 colombia de mayo de mayo estamos en tres ciudades va a salir en las redes muy pronto donde estamos cuando y esperamos verlos ahí ya y aparte eso tenemos dos eventos o sea las iglesias presenciales son mesas redondas son charlas pero ahí tenemos dos eventos uno es la sal el 4 5 y 6 de mayo va a estar excepcional pastor ven con tu equipo creativo no va a ser buena y inscribe rápido porque se va a acabar las entradas ya muy pronto ya y de ahí el otro evento que tenemos es conferencia crecer va a ser en santiago chile esta vez mira estamos en santiago con crecer el año pasado estuvimos en buenos aires y la ciudad de méxico pero este año hemos sentido llevar una sola conferencia crecer y vamos a estar en chile si el 2 3 y 4 2 y 3 de junio ya va a salir una vez más en las redes y como siempre crecer no hay costo de entrar vamos a repartir mucho material entre ellos libros gratuita pero tiene que inscribir porque hay un límite de lo que podemos hacer ya entonces que emocionante ya de nuevo como mencionamos previamente es nuestro corazón es poder ayudar a iglesias ayudar a pastores y esos equipos a poder realmente aprender de nuestros errores y de nuestros errores y de nuestros errores y de nuestros errores y de lo que nos ha servido bueno errores y también cosas que hemos aprendido de otros pero y sólo para mencionarlo observa los nombres haciendo iglesia la sal crecer a cada uno son eventos muy diferentes ya haciendo iglesia es un mentoreo donde estamos acompañando iglesias hay tiempo de interacción y hablando acerca de cómo salir de cómo salir de un momento de una etapa donde siento estancada y volver a crecer la sal es netamente camino de vida casa abierta ven y vamos a tener tiempo de alabanza adoración mensajes equipamiento vamos a equiparte con con cómo hacemos cintas leds y luces y sonido y microfonía instrumentos gráfica video es muy práctico es mucho del por qué detrás del cómo no el otro día una señora vino a la iglesia media ofendida porque tenemos humo porque tenemos humo ya y la verdad es es algo más práctico que uno que puede pensar los fotos sale mejor con humo cuando estamos en pantalla o en fotos entonces no es para que sea cool es simplemente lo que hacemos para la creatividad de la iglesia y mira la sal es siempre un evento siempre en y mira crecer puede ser en lima crecer puede ser en lima como puede ser en cualquier país hace poco es que escuché personas de dominica republicana diciendo y nosotros cuando ya te tenemos en la mira ya por un haciendo iglesia también en españa ya están pidiendo y cuando hay crecer en españa y cuando volvemos en haciendo iglesia ya pronto hay noticias pero argentina colombia lima la sal chile crecer ya va a estar buenísimo sí eso dicho a el episodio del día de hoy es el episodio 162 y seguimos con este tema de errores que cometemos al querer crecer y vengo yo vengo del evento de más vida conferencia más vida que fue espectacular y hay el pastor pablo johansen dio una charla y no fue en la conferencia dio lo dio previo a una mesa redonda de pastores y habló de mencionó que hay tres papás tres padres el biológico el espiritual y el celestial y fue en tema sí como que oh wow claro pero luego la noche en el evento ahí fue fue fascinante porque pastor marcos parrientos viene y nos da como que un antes de su predica dice hey al respecto de lo que mencionó pablo johansen dijo cuando cuando algo va mal en tu vida busca de cuál de los padres te has desconectado wow wow sea o has desconectado con tu padre celestial has desconectado con tu padre espiritual y hay un desconecto con el padre terrenal y lo triste en muchos en la vida hoy hay un desconecto con su padre ya hemos contado mi historia pero yo no conocí mi padre ya nunca había una conexión con él que hacemos en estos momentos ya y ahí es donde yo te pregunto no o sea tú lidiaste con la realidad de de que no tenías un padre al lado tuyo y tú mencionas de que si te costó en varias varias ocasiones tenías hombres que eran como que figuras de padre donde tus profesores no en las en el seminario te lastimaron por si lo que hay que entender es el padre provee tres cosas por sus hijos seguridad identidad y provisión cuando hablamos de seguridad el padre provee seguridad el niño que crece sin padre con un padre ausente siempre es un niño que va a ser tener inseguridades ahora obviamente yo crecí sin padre y tenía estos inseguridades lo sentía no sabía lo que no sabía yo no sabía que era simplemente me daba miedo un hombre con autoridad sea el director del colegio sea el pastor en la iglesia o un profesor en secundaria que fue masculino no tenía miedo por la autoridad de él y algunos lo toman como yo en seguridad de esta manera otros lo toma con más agresión pero lo importante es gracias a dios y a la iglesia aunque no tuve un padre terrenal que me creyó tengo un padre espiritual que fue un modelo de lo que era la vida normal la vida sana y gracias a dios por estos padres espirituales y ahí es donde cuando la pregunta es que haces cuando tienes un padre biológico que es difícil y complicado creo que la respuesta es en uno encuentra que en dios no eres insuficiente no tienes todo lo que necesitas en tu padre celestial pero si tienes que tratarlo como que ponerlo en orden no necesariamente tienes que tener una relación porque a veces el papá biológico no permite una relación pero por lo menos que esté en orden no no esté en tu caso tú lidiaste con eso hiciste las paces y pudiste ahí empezar a caminar hacia adelante no podemos superar cualquier herida del pasado el vacío de un padre en su vida fue la mía pero este llenó con dios llenó con familias en la iglesia que comencé de observar el comportamiento en una familia buena en comparación a la familia donde yo me crié y también mi padre espiritual que fue mi pastor gracias a dios y tomó tiempo de que esta relación desarrolla pero al final de la vida fue una relación de padre hijo muy cercana muy cercana y ahí es donde creo que entramos al jugo de este episodio errores que cometemos al querer crecer es quizás intencionalmente no buscar un padre espiritual hay muchos pastores que se creen superiores a la necesidad de un padre espiritual y eso es la mentira de que yo voy bien sin un padre espiritual no todos tenemos que tener personas que nos rodea personas si no son mayores de nosotros por lo menos compañeros que observan nuestra vida y podemos relacionar con ellos es importante por todos y ahí yo pienso en tu caso tenías al pastor George Evans que fue tu padre espiritual tu pastor de ahí hay el doctor Edwin Luis Cole que también fue un padre espiritual y no solamente eso pero tienes un grupo de hermanos de tu generación a lo cual tú te has sometido como hey si ves algo en mi vida que no va no va bien tienes el derecho de no solamente decírmelo pero también quitarme del ministerio y eso es algo muy intenso pero necesario no es necesario muchos quieren es más cuando Edwin Luis Cole fue mi padre espiritual pastor George Evans fue mi pastor mi padre espiritual hay otros que decía pero ¿cómo has conseguido esto? ¿cómo? hay otros que hasta tenía envidia yo quisiera una relación con alguien como tú tienes y el tema es esto cuando el alumno está listo el maestro viene wow muchos quieren un padre pero no saben cómo ser hijo y el tema es buscas un padre no para que él aprueba y bendice lo que tú haces es para que más bien él te puede hablar y instruir y te sometes y hay muchos que vienen diciendo no yo quiero usar su nombre una plataforma pero no están dispuestos a escuchar corrección no están dispuestos a escuchar palabras de cuestionamiento o preguntas lo cual son necesarios a veces lo que yo me doy cuenta es que esto es demasiado importante para tratar de navegarlo solo donde yo no confío en mi criterio creo que tengo un buen criterio pero no confío en mi criterio para poder navegar a la vida desconectado ahí es donde veo a Andrés que es un buen amigo mío buen amigo tuyo y realmente respeto bastante el hecho de que cuando él asumió el pastorado de más vida él no solamente dijo ok mi papá ahora ya no es solamente mi pastor y mi padre espiritual ahora tengo que buscar a un padre espiritual también aparte y ahí buscó a Pablo Johansson para ser un padre espiritual para tener los tres el biológico el espiritual y el celestial todo en orden muy bueno si muy importante en la vida de cada uno hago un pausa para mencionar algo el otro día alguien me dijo pastor fue chistoso el episodio con la mosca cuando estuvimos persiguiendo una mosca en pleno episodio hoy día estoy viendo mi micro va bajando y bajando y ya no voy a tratar de pretender tengo que corregirlo este ya está mejor y si va bajando lo perseguiremos otra vez mira es tan importante tener gente en nuestra vida todos tenemos áreas ciegas personas personas en lo cual confiamos que pueden decir ayúdame o yo te ayudo hoy a la edad que tengo ya tengo muchos hijos espirituales tengo algunos que quisieran ser pero lo que quieren de mí no es lo que necesita wow ellos quieren de mí algo pero lo que necesita es más es es otro tema pero yo siempre uso este ejemplo que pienso tienes una sola vida esto es la única no hay otro y para mí siendo ahora pastor y estoy hablando de los pastores principales los mayores siendo pastor si alguien viene y me dice tú eres mi pastor yo no puedo tomar esto por ligera si alguien viene me dice tú eres como un padre espiritual que gran responsabilidad porque porque tienen una sola vida y en la única vida que tienen están diciendo confío en ti para que me lideres bien confío en ti para que me aconsejas ahora los consejos de un padre espiritual no siempre son sentar una vez a la semana una hora y pide consejos no los consejos nuestros muchos padres espirituales míos nunca los he conocido en persona los conozco en sus libros los conozco en sus mensajes sus enseñanzas otro padre espiritual en mi vida es John Maxwell pero hablo con él una vez al año y no hablé con él en cuatro o cinco años pero sigo leyendo su material sigo aprendiendo de él no tengo que llegar pero recibo pero hay siempre uno o dos que está cerca de mí que me pueden decir este es un área que veo cómo estás y ahí es algo muy muy interesante la pregunta sería quién en nuestras vidas tiene habilidad de decirnos hey creo que es tiempo de corrección o sea de ser como el GPS no no sólo esto quién en su vida si usted es pastor si usted es creyente en la iglesia miembro de una iglesia tiene alguien que te puede corregir o te va a molestar si te corrigen es un tema fascinante y es fácil subestimarlo la necesidad de ello ahora cuando hablamos de corrección no hablamos de que alguien venga a castigar no es un verdadero padre viene con una palabra gentil a veces va a doler pero es como que fieles son las llagas del amigo viene para no para herirte sino para sanarte y si escuchas será sano y si no escuchas hay problemas como viene pregunta si hay tres padres su natural hay muchos que no han tenido buen padre natural no hemos oído unas historias en estos días en la iglesia de padres que hasta abusaron sus hijos y me enferma me vomita lamento que esto sucede pero sucede demasiado por esto amo dios porque es un buen padre celestial que sana las heridas y si hay un padre que no fue un buen padre dios puede poner otro en tu vida porque no todos los hombres son malos si usted ha sido herido por un padre malo o un hombre malo no todos son malos hay buenos busca que dios te ayuda y con ello podemos encontrar sanidad pero vamos por delante ahora si tu padre lo ha hecho terrenal y tenía que desconectar ok entendemos pero no desconectas de un padre espiritual alguien más avanzado que ti en dios y no desconecta nunca de tu padre celestial amén y hay dos cosas el número no tú siempre mencionas que un buen padre de gerencia a los hijos de sus hijos significa que un buen padre no está aquí para pedir que lo sirvan más bien está para servir como tú lo aterrizas mira mi padre terrenal como digo no fue en mi vida no me crió si llegué a conocerlo siendo mayor de edad lo conocí a los 30 años por la primera vez y él murió un par de años después nunca fue parte de mi vida nunca me dejó ninguna herencia ni de enseñanza menos de herencia menos lo cual no quisiera de él porque no fue parte de mi vida pero gracias a Dios en la iglesia aprendí ser un buen padre por mi padre espiritual por familias sanas en la iglesia por la biblia misma que enseña el camino y gracias a Dios como dice el buen hombre de gerencia hasta los hijos de sus hijos lo cual la enseñanza es yo no sé si eres bueno hasta que veo tus nietos y espero yo ser un buen hombre para dejar un buen nombre a ti y a tus hijos y dejar también no dejarte endeudado dejarte con algo con lo cual puede construir tu futuro entonces y eso traduce a lo espiritual también un buen padre espiritual no pide sino da y eso es algo que lamentablemente no vemos mucho hoy en día vemos algunos que se llaman padres espirituales para que les des un diezmo y es como que no vayas pidiendo eso como padre espiritual y cuidado con aquellos que se llaman padres espirituales solamente para recibir de ti más bien que sea alguien que realmente está buscando tu mejor interés padres reciben amor de los hijos pero los padres dan a sus hijos no reciben finanzas damos es simplemente un apóstol un padre espiritual este aparte tengan cuidado de esto yo recibo y yo si ofrendo ministerios que son mayores que yo en el que me han instruido en la palabra si yo siempre en ellos con gratitud y no porque te han pedido sino porque tienes algo en tu corazón que te nace no es más muchos de ellos cuando se da cuenta que estoy enviando tratan de decir no tú no pero yo digo no es una forma de honra lo sencillo en esta enseñanza es ok si has tenido un buen padre da gracias a Dios si has tenido un buen pastor de gracias a Dios yo agradezco a Dios que mi pastor Evans me pastoreó 38 años y nunca cayó era un regalo de Dios que nunca tuvo un tropiezo en el ministerio nunca tuve vergüenza de decir este es mi pastor yo quiero dar este regalo a mi iglesia espero que Dios me ayuda a poder llegar al final diciendo he peleado la buena batalla de la fe y poder regalar ellos el hecho que nunca sea vergonzoso llevar mi nombre hoy en el mundo hay muchos padres hasta pastores que yo he seguido que lamento que es un poco de vergüenza lo que han pasado en su vida pero yo sigo a Dios sigo adelante gracias a Dios si has pasado esto Dios te sana el corazón y te planta en un lugar saludable y la segunda cosa que quería decir que sea breve es le pregunté a Andrés speaker en la conferencia y un pastor como Pablo Johansson 85 años ha sido fiel es un hombre integridad quien es su padre y Andrés me dijo yo le pregunté lo mismo y la respuesta si me conmovió un montón dice que cuando cada vez que Paul Johansson se ha mudado a una nueva ciudad lo cual no es mucho obviamente pero se ha plantado una iglesia y se ha dicho en una carta oficial me someto a esta iglesia y al pastor de esa iglesia y a los ancianos de la iglesia y Andrés me dijo hasta se arrodilla en su corazón sentía que tenía que hacer eso eso es impresionante porque alguien con tanta trayectoria sienta la necesidad de quizás ya no hay gente mayor que él muchos en el mundo pero la necesidad de rodearse de esa cobertura que ejemplo Paul Johansson los que no conocen es el presidente de un instituto bíblico muy conocido el y un padre de verdad espiritual y es humillante yo he tenido pastores mayor que yo que han hecho grandes cosas en la vida que me han venido me han dicho tú eres mi pastor y yo los miro como Dios ayúdame y yo también me someto a un grupo de pastores y gracias a Dios son hombres espirituales aman a Dios tienen buenas familias y tiene un trayectoria en el ministerio muy larga wow que bueno entonces eso dicho no cometamos el error de no necesitar a un padre espiritual no y si tiene uno que comete un error ay Dios va por vaya adelante no más y seguimos caminando con Cristo amén amén mira ha sido el Haciendo Iglesia podcast número 162 y que Dios los bendiga nos vemos un 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 un